Nació mi amor, una mañana fría Entre la mierda sube la alborada Y sobró mar dentro del alma mía La enérgica expresión determinada Nació alegre feliz y tu barrio llamo Por la esperanza de ser, por el ser mío Y con esta esperanza acariciada En todos a pasillo, siempre ven Aquí la palma es, acá se me compre Te pides que me mata, te ríes con su teata Te me ha gustado amor Te miras cuando el precio te aporta Y no dirás nada, no dirás Te pides que me mata, te ríes con su teata Y no dirás nada, no dirás nada, no dirás nada Yo sé muy bien, porque soy despreciado Yo sé muy bien, porque me tratas hoy así Este otro fuego en tu pecho ha despertado El mismo fuego que sentiste para mí Ahora vas a saber lo que estoy contigo Y no dirás nada, no dirás nada Y no dirás nada, no dirás nada Te miras sobrepida A la ley del talerón Y no dirás nada, no dirás nada Y no dirás nada, no dirás nada El amor inspirado por el fíjite Pero aunque no me entira Y que te sigo amando Y que sin tu cariño Todo lo que yo viví Y que toda la vida Te seguiré adorando Hasta que el cielo quiera Que te quede existir Hasta que el cielo quiera Que te déjame vivir Hasta que el cielo quiera Que te sigo amando